con los favoritos para la jornada de hoy en el béisbol de las grandes ligas. Vámonos con la sexteta. Vámonos primero con la sexteta del día de hoy. San Diego en el H a llevarse la victoria. Oakland a ganar. Yankees a ganar. San Luis, Minnesota y Toronto también a ganar. La cuarteta. San Diego en el H. Oakland, Yankees y San Luis. Todos a ganar. La tripleta. Oakland, Yankees y San Luis. Todos a llevarse la victoria. El palecito. Minnesota. No, Minnesota no. El conjunto de los medias blancas de Chicago y Toronto a llevarse la victoria. Entonces el directo. San Diego en el H a llevarse también la victoria. Eso es lo que nos gusta para la jornada de hoy del béisbol de las grandes ligas. Entonces recuerden, tenemos playoff de la NHL y el play-in de la NBA que luce ser bastante interesante. Real Madrid sigue siendo el equipo más costoso de todo el fútbol europeo seguido de el Barcelona. Así que todo esto y mucho más seguiremos hablando esta noche en el programa Pío Deportes. Recuerden, de 8 a 10 de la noche por CDN Radio. Mientras tanto le damos punto final a esta edición de los guruses de Pío Deportes. Para Leonis Castillo y un servidor Fabricio Geraldino, un enorme y muy, muy, muy grato placer. Quédense en sintonía con la programación de esta CDN Deportes. Especialmente con el programa que viene a continuación, La Voz del Fanático.